¿Qué es la medicina personalizada? Gracias a todos los científicos de nuestra ponente de hoy. Dolores Corrella es doctora en farmacia, catedrática aquí en la Facultad de Medicina y ha sido una de las pioneras en el ámbito de la epidemiología genética, genómica y aplicada sobre todo a temas de nutrición, las interacciones entre genes y todo lo que comemos por ahí. Bueno, realmente el currículum de Dolores es impresionante y simplemente deciros que es autora de más de 350 publicaciones, que ha estado trabajando con los mejores grupos nacionales e internacionales en el ámbito de la epidemiología y que pertenece también a los ciber, no sé si los conocéis. Los ciber son unas entidades que se crearon hace unos años, son centros de investigación en red de grupos que trabajan, diseminados por toda España, que trabajan en temáticas parecidas. En este caso ella pertenece al ciber de obesidad. Y bueno, pues podría decir algunas cosas más. Ah, bueno, sin me olvidaba, creo que lo más importante en estos momentos, que fue premio Rey Don Jaime el año pasado en el ámbito de la investigación clínica. Con lo cual es un honor que haya aceptado estar aquí con nosotros hoy. Y encantados de oírle y muchas gracias por venir. Y gracias a la Universidad Católica por albergarnos y compartir con nosotros este seminario. Gracias. Mi agradecimiento a la Fundación por haberme invitado, también a la Universidad Católica por cedernos estos espacios, a todos vosotros por vuestro interés por estar aquí, y luego a todas las personas que a lo largo de todos mis años de formación han contribuido a que realmente hoy pueda estar aquí. Entre ellas, pues quiero agradecer al profesor José Hernández Llago, que está aquí sentado. Y fue mi primer director de tesis el que guió mis pasos hacia la investigación. Y os quiero comentar una cosa curiosa, que nunca sabes cuándo va a surgir esa oportunidad. El premio Jaime I de investigación biomédica me lo han concedido por mi labor pionera en la epidemiología genómica y la genómica nutricional. Y vosotros diréis, ¿y eso qué tiene de interesante? Pues ahora ya estamos acostumbrados a ser muy multidisciplinares. Pero hace unos años cada uno se dedicaba a su disciplina y era bastante más difícil que hubiera comunicación entre las distintas disciplinas. Y entonces, pues realmente eso era una limitación que había que subsanar, pero cuando ya la ciencia tiene unos caminos, pues es difícil apartarse, porque si haces otra cosa eres de los raros que están haciendo otra cosa. Entonces, mi formación la inicié con el profesor Hernández Llago en el Instituto de Investigaciones Citológicas. Fue mi primera beca que tuve con él. A mí me gustaba muchísimo el laboratorio. Yo estudié farmacia. Tenía muy claro que me quería dedicar a investigación. No quería ejercer una profesión que no fuera investigación y farmacia me permitía tener un conocimiento amplio de las distintas asignaturas para hacer una buena investigación biomédica. Y con el doctor Hernández Llago pude acceder a esa formación de laboratorio básica, de hacer incluso experimentación con animales. Me acuerdo cuando hacíamos el transporte de la influencia de las poliaminas en el transporte de las proteínas al interior de la mitocondria. Y entonces, pues desde investigación básica con animales, hasta investigación usando isótopos radiactivos, hasta investigación de ingeniería genómica, porque me acuerdo que para sintetizar estas proteínas y seguirles el rastro, teníamos que ir al gen, clonarlo, hacer experimentos de expresión, luego ver pues como con la metionina radiactiva que teníamos, ese guía, hacíamos estas, las fluorografías, no me acuerdo cómo se llaman, las placas estas. Y entonces toda esa investigación básica a mí realmente pues me dio muchas herramientas para yo poder saber que era la investigación de laboratorio y cómo eso lo podía integrar con otra disciplina, la epidemiología, que se dedicaba a hacer estudios de los factores de riesgo en la población y al integrarlo todo, crear una nueva disciplina. Y esta nueva disciplina se llamaba epidemiología genética y molecular. ¿Por qué? Porque hasta entonces la epidemiología, en los departamentos de medicina preventiva y de epidemiología, no había laboratorio. Todos los estudios se hacían pues con lápiz y papel o con ordenador, haciendo encuestas, cuestionarios, preguntando a la gente pues lo que comía, el ejercicio, los factores de riesgo a los que estaba expuesto y lo único que se preguntaba era si tenían antecedentes familiares de susceptibilidad en esa familia, pues a cáncer, cardiovasculares, y se anotaba la pregunta de antecedentes sí o no. Pero que una persona tenga antecedentes realmente no nos da el riesgo genético, o sea, si tiene variaciones en su ADN que puedan suponer un mayor riesgo. Entonces yo pensé, bueno pues sí, por una parte tenemos instrumentos derivados del proyecto genoma humano donde el profesor Grisolía y el profesor Severo Ochoa habían sido esenciales y todo esto lo podemos diagnosticar, ¿por qué no hacemos un mix, un mix de investigación genética de laboratorio con investigación epidemiológica? Y a las personas que participan en los estudios epidemiológicos, pues les extraemos el ADN y vemos ese ADN, qué mutaciones tiene, y vemos si el riesgo es 100% determinista o realmente lo podemos modular por factores ambientales. Y ahí es cuando nació la epidemiología genética y molecular y yo tuve pues la suerte de crear la primera unidad de investigación de España en el año 1998 sobre epidemiología genética y molecular. Como factores ambientales hay muchos, pues al principio los estudiábamos todos pero vimos que realmente la alimentación era uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos todos los días a la dieta, desde el momento que nacemos ya tenemos ahí una exposición a dieta que en cambio otros factores como tabaco u otras exposiciones vienen más tardíamente y todos los días tenemos que alimentar nuestras células. Por lo tanto, a nivel cuantitativo la dieta es el factor más importante porque todos estamos expuestos a ella todos los días de nuestra vida. Y en función de cuáles sean los componentes de la dieta, podemos modular más o menos la expresión de determinados genes y aumentar o reducir los riesgos genéticos de enfermedad. Y ahí surge la epidemiología, perdón, la genómica nutricional que es lo que ha sido reconocido por el premio Jaime I y de lo que os voy a hablar un poquito más. Bien, a ver, que no os lo tape. Bien, como os decía, en 1998 creamos en la Universidad de Valencia la primera unidad de investigación sobre epidemiología genética y molecular. Este es nuestro logo. Si os fijáis es como el ADN, pero una hebra de hombres y una de mujeres haciendo referencia a que integrábamos el componente de población. Y desde entonces, desde muy pronto, pues empecé a buscar en Estados Unidos pues cuáles eran los grupos más punteros que estaban integrando la investigación en nutrición junto con tecnologías ómicas y me fui a hacer estancias en Boston, en el grupo del doctor Ordobás, también otro español, en el Centro de Nutrición Humana e Envejecimiento. Entonces, fruto de todos estos años de colaboración que todavía seguimos colaborando, pues hemos dado lugar al nacimiento a nivel internacional reconocido de la epidemiología genómica y de otros muchos descubrimientos que vamos a ir viendo. Todos sabéis que en el momento actual nos encontramos a nivel mundial en lo que se denomina medicina de precisión y precisamente el expresidente Obama ha sido uno de los principales impulsores que si os acordáis en el año 2015 en su discurso sobre el estado de la nación en Estados Unidos, dijo que tras muchos años de inversiones en genómica y otras ómicas, pues que ya era el tiempo de reconocer que esto se podía aplicar ya a la medicina para revolucionar la forma de hacer las cosas en cuanto a prevención y tratamiento. Y aquí tenemos a Obama junto a la molécula de ADN y esto que tenemos detrás es la nueva cohorte de medicina de precisión que están haciendo ahora en Estados Unidos para obtener datos, incluyendo a un millón de personas. Entonces, ¿qué decía Obama? Esto es que me pasa un poquito lento. Obama utilizaba estas diapositivas y decía que hasta ahora estábamos en la era del paciente promedio. Cuando se han hecho ensayos clínicos, pues siempre se han expresado los resultados para un paciente promedio y estos tratamientos se eligen para un prototipo de persona que nos da las medias en esos estudios, pero tenemos que saber que para esa media vamos a tener personas que realmente sí que tienen ese beneficio, a otros que no les hará nada e incluso personas que van a tener efectos adversos. Y él dice que tenemos que abandonar esta idea del paciente promedio y si ya tenemos tecnologías que nos permiten personalizar más, pues aplicar esta medicina de precisión, que ya sabéis que el secreto es que no todo sirve para las mismas personas, o sea, no para todo sirve lo mismo, sino que podemos personalizar y adaptar más los tratamientos. Sería esta opción, tenemos un paciente y en lugar de hacer lo que se hace ahora, que es darle un tratamiento y ver si le va bien o ver si le va mal y si le va mal se lo cambiamos, pues a priori, antes de iniciarlo, basado en unos nuevos marcadores que tenemos que tener, que pueden ser los marcadores ómicos en el ADN, transcriptómicos, epigenómicos, etc., pues tener ya esa información y ya empezaríamos dando el mejor tratamiento o la mejor prevención basado en esta información adicional. De manera que la medicina de precisión lo que hace es tener en cuenta las características del individuo, sobre todo en marcadores ómicos, pero también otras características, pues la edad, sexo, del medio ambiente, que hasta ahora no se tenían en cuenta porque nos basábamos mucho en un paciente estándar. Pero ¿qué ocurre? Que para que esto sea una realidad hacen falta datos, tenemos que hacer investigación para conocer cuáles son estos marcadores en el ADN que nos dan mayor o menor respuesta y también cuáles son, porque aquí está pintado con fármacos, cuáles son los factores ambientales para hacer prevención de precisión que sería un poco más complejo que la medicina de precisión que iría más al tratamiento. Cuando ya tenemos una persona enferma con medicina de precisión la trataríamos, pero la prevención de precisión sería antes de que la persona se ponga enferma. Si tenemos unos marcadores y sabemos que nos va a dar más riesgo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para prevenir o retrasar la enfermedad? Como ya os digo, esto todavía no se conoce mucho y hay que hacer investigaciones que nos den datos. Por lo tanto, de manera esquemática, la medicina de precisión o prevención de precisión sería, en lugar de considerar un paciente medio, hacer subgrupos de personas que sepamos que se van a beneficiar más de unas medidas preventivas o terapéuticas. Esto en cuanto a Estados Unidos, en Europa se ha trasladado este concepto. En España, el 30 aniversario del Instituto de Salud Carlos III, también se focalizó en impulsar todo lo referente a la medicina de precisión. Ya sabéis que creo que se ha aprobado una ponencia en el Senado ahora recientemente, o en el Congreso, bueno, a nivel de España, sobre qué cosas se tienen que hacer para impulsar esta medicina de precisión a nivel del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué es importante el genoma? El genoma es importante porque siempre se le ha dicho que es el libro de la vida, el que determina nuestros rasgos. Todos sabéis que hay unos rasgos que son fácilmente observables, como puede ser el color de ojos, el color de pelo, la forma corporal, y esto lo podemos ver aunque una persona de ojos azules sepamos que tiene un gen que le va a determinar los ojos azules. Esto es sencillo porque se lo vemos y no nos haría falta hacer esa genética, a no ser que quisiéramos afinar mucho. Pero el problema está en los rasgos que no son visibles. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene genes de susceptibilidad a diabetes, genes de susceptibilidad a Alzheimer, genes de susceptibilidad a otras enfermedades? Pues aquí no tenemos más remedio que ir al genoma y analizar si existen o no estas variantes de susceptibilidad. A modo de repaso, por si sois de diferentes disciplinas, saber que nuestro genoma es el conjunto de todos nuestros genes que en humanos lo tenemos organizado en cromosomas, tenemos 22 pares de autosomas y el par sexual, aquí los tenéis que los ordenamos por tamaño, esto sería un cariotipo clásico, y entonces dentro de estos cromosomas se encuentran los genes y cada gen tiene una secuencia en bases. Hasta hace poco no se sabía cuántos genes teníamos, también estamos ahí concretando el número, todavía no está claro del todo, y tampoco sabíamos cuál era la secuencia de estos genes, tampoco sabíamos qué significa tener una base normal en un lugar concreto, tener una base mutada, si eso tiene alguna repercusión o no, pero gracias a toda la tecnología derivada del proyecto genoma humano, pues todo esto lo vamos sabiendo. Básicamente, todos tenéis que saber que tenemos cuatro bases, adenina, timina o aninacitosina, que en función de cómo las tengamos distribuidas en esas secuencias importantes, pues vamos a tener un mayor riesgo de susceptibilidad genética, pero no solamente susceptibilidad genética, ahora sabemos, y tenemos muchos datos, algunos los vamos a ver después, que nuestro genoma también determina nuestras preferencias. Una línea de investigación que tenemos ahora muy bonita es saber el genoma de cada persona en relación a sus preferencias alimentarias, a qué personas les gusta más el dulce, y vemos que hay unos genes que lo determinan, a qué personas les gusta más el salado, qué personas perciben más el dulce, porque no es lo mismo gustar que percibir, qué personas perciben más el sabor graso, también de cara a consumo de alcohol, consumo de café, hay una fuerte susceptibilidad genética que estamos tratando de conocer mejor, porque la educación nutricional puede ser diferente, no es lo mismo hacer educación nutricional para unas dietas en personas que tienen una fuerte susceptibilidad genética a comer algo, que otras que les va a dar igual comer eso que comer otra cosa, entonces la educación nutricional también se tiene que adaptar a los conocimientos del genoma. Bien, el proyecto Genoma Humano, sabéis que comenzó a finales de los 80, en 1990 se hace internacional, y se han ido produciendo distintos hitos, desde 2001 que se publican los dos borradores del genoma, el público y el privado, hasta 2003 que es cuando se da por finalizado el proyecto Genoma Humano, y a partir de 2003 estamos en plena era posgenoma. En la era posgenoma lo que se hace es aplicar los conocimientos del genoma, que simplemente lo que nos daba es la secuencia en bases, a los estudios epidemiológicos con humanos, para ver realmente esas variaciones si se asocian con más o menos riesgo de enfermedad. Recordad, el proyecto Genoma solo nos da la secuencia, saber nuestra secuencia, pero la aplicación a que nos diga eso para qué sirve y de qué manera se puede modular, pues viene después con la epidemiología genética y molecular, esta que os he contado antes, que nuestro grupo ha contribuido a que sea una realidad, al menos en España, fuimos los primeros que integramos la investigación del genoma en la epidemiología clásica, en nuestro laboratorio, en un departamento de epidemiología y medicina preventiva era muy raro tener laboratorio, creamos un laboratorio, compramos los primeros termocicladores, aislábamos el ADN de nuestros pacientes y les hacíamos los polimorfismos de los genes más relevantes, todo esto con muy poquitos medios, pero realmente si se tiene interés, pues van surgiendo las cosas. Hemos dicho antes que las bases son adenina, timina, guanina y citosina y nosotros lo que hacemos es que miramos, sobre todo, cambios de una sola base, que llamamos polimorfismos. Los polimorfismos pueden ser de distinta naturaleza, puede ser solo cambio de una base, pueden ser inserciones, delecciones, variaciones en número de copias, pero fundamentalmente la investigación se ha dirigido a los polimorfismos de un solo nucleótido, porque también se sabe que pueden ser indicadores de otras variaciones más importantes, que son más difíciles de determinar, pero que de manera sencilla esto no sirve. Lo que ha pasado en estos años es que ha habido una gran automatización de las técnicas. Primero se hacía todo con técnicas manuales, que es como empezamos nosotros a hacer los polimorfismos, pues amplificábamos el ADN, cortábamos con enzimas de restricción y en función de si existía o no un cambio de base, se generaban distintos fragmentos de un trocito que amplificabas, que tenía, por ejemplo, 500 pares de bases, pues los que tienen la mutación se les partirá en dos fragmentos de 250. Pues lo hacemos y así mirábamos en todas las personas y tenían el fragmento entero, que sería normal, o dos trocitos de 250, que significaba que tenían el polimorfismo. Esta técnica de los polimorfismos de longitud en los fragmentos de restricción, pues se ha ido modificando, cambiando por otras técnicas que son más rápidas y utilizamos ondas o utilizamos chips o la secuenciación directa que tenemos acceso ahora. Todo esto lo que hace es que esta gran automatización de las técnicas de genotipado haga que cada vez sea más económico y más rápido disponer de resultados de este genoma. De hecho, ya se están regalando tarjetas o pens de memoria con la secuencia del genoma de cada persona. Entonces, esto, al abaratarse tanto y ser tan rápido, hace que lo podamos integrar en los estudios epidemiológicos y luego también, como algunos países, que ya integran estos conocimientos en los datos del Sistema Nacional de Salud de sus pacientes para en el momento que nacen o cuando sea, saber cuál sería su susceptibilidad. Y nos encontramos en esta época. En esta época que tecnológicamente es muy rápido saber la secuencia en bases del ADN de una persona pero que todavía tenemos la limitación de que no la sabemos interpretar. Y estamos ahí generando datos para saber lo que significa cada una de esas bases y cómo esos riesgos se pueden o no modular por factores ambientales para esta prevención de precisión. Pero tecnológicamente, desde ese punto de vista, hemos avanzado muchísimo en lo que es tener esta secuencia. De hecho, había proyectos que decían que se está intentando trabajar para generarla por mil euros, pero ahora hace poco se juntaron las dos grandes compañías que se dedican a esto y están trabajando para que se pueda obtener por cien euros. Imaginad toda la secuencia de vuestro genoma que podéis tenerla, esa información, por cien euros. Luego lo que dicen es donde realmente está la dificultad o lo que es caro es que te la interpreten. Tú la puedes tener y dices, mira, esta es mi secuencia y lo tienes todo así. ¿Qué significa? Y ahí es donde pues está el coste. Pero los investigadores nos dedicamos a eso y publicamos nuestros trabajos gratis y se puede acceder. Entonces, con todo esto, sobre todo la secuenciación directa que va a avanzar mucho, pues nos va a permitir tener muchos datos, pero ahora todavía estamos en fase de investigación y en lo que nos centramos son en los SNPs. Los SNPs son los polimorfismos de un solo nucleótido donde nosotros a nivel de investigación miramos qué les pasa a las personas que tienen la secuencia normal, qué les pasa a los mutados y si eso es determinista o se puede modular. Ahí están nuestras investigaciones, generamos este conocimiento para que cuando la tecnología nos da la secuencia de cada uno, nosotros podamos saber qué significan estas variaciones, si son importantes o no. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en el laboratorio es a cada persona que participa en nuestros estudios, ahora os voy a contar un poquito de los estudios, le cogemos muestra biológica que normalmente es sangre, aislamos el ADN de los leucocitos, también puede ser saliva si la persona no se quiere pinchar, aislamos este ADN y entonces analizamos los polimorfismos genéticos con distintas técnicas que ahora veremos. Es importante que sepáis que si nosotros hacemos un análisis genético y nos vamos a fijar en una variante, pues todos tenemos dos copias de esa variante, una que procede del padre y otra que procede de la madre. Por lo tanto, cada persona, imaginaros que lo normal sea tener una A, la base A, pero se puede mutar a una T, pues cada persona va a tener un genotipo que es la combinación de esas bases y en función de lo que le hayan pasado los progenitores, pues será AA, que es un homocigoto normal, AT, que será un heterocigoto mutado, otro AT, que es un heterocigoto mutado y TT, que es el homocigoto mutado. Nosotros, a la hora de hacer los estudios, podemos calcular los riesgos con modelos aditivos, por ejemplo, si calculamos un modelo aditivo, vemos cuál es el riesgo de número de veces que se es portador del alelo T, este sería 0, estos serían 1 y estos serían 2, esto es un modelo aditivo, podemos hacer un modelo dominante, que sería todos los que tienen el alelo mutado, los analizamos conjuntamente frente a los normales, o podemos hacer un modelo recesivo, que sería comparar sólo los doblemente mutados, los homocigotos mutados, en comparación con los demás. Os lo digo ahora porque os voy a poner resultados donde una vez utilizamos un modelo aditivo, que es que cada alelo que tenemos nos va a dar un poquito de riesgo, a veces es un modelo dominante y otras veces es un modelo recesivo, pero básicamente trabajamos así. La pregunta que siempre nos hacemos es si tenemos tantos cromosomas, tantos genes y tantos polimorfismos, porque son millones los que tenemos, ¿cómo puede un cambio de base en cualquier lugar del genoma dar lugar a una enfermedad y que esa enfermedad pueda ser mortal? ¿Realmente un cambio de base es suficiente para dar una enfermedad o tenemos que tener muchos? Pues se dan todas las situaciones, en enfermedades monogénicas, sólo un cambio de base es suficiente para producir la enfermedad, pues pensemos en fibrosis quística, pensemos en otras enfermedades que pondremos, sólo un cambio de base es suficiente para producir esa enfermedad y en enfermedades más multigénicas como puede ser obesidad, a lo mejor diabetes, algunos cánceres y que necesitamos que ocurran muchas mutaciones en distintos cromosomas para que aumente más el riesgo y luego veremos todo eso cómo se estudia. Como ejemplo de una enfermedad donde un solo cambio de base es suficiente para dar un fenotipo muy exagerado de la misma, pues podemos hablar de obesidad y leptina. Todos sabéis que la leptina es una hormona que se secreta y es la hormona de la saciedad. Cuanto más elevados tenemos los niveles de leptina, menos hambre tenemos y más comemos. ¿Qué ocurre? Que puede haber mutaciones en el gen de la leptina de manera que no se secrete, que no tengamos y si no tenemos leptina hay un hambre constante, un hambre exagerada que lleva a comer cantidades astronómicas y entonces pues hay una obesidad muy importante. Es muy raro que se produzcan a veces situaciones de homocigosis en estos genes pero se suelen dar en familias que se producen fecundaciones entre los parientes. Esto era el caso de una familia de origen pakistaní donde dos primos de esa misma familia tenían esta enfermedad, se averiguó por secuenciación, aquí tenemos el genotipo normal, aquí la situación de cada uno de los primos y tenían una mutación en esta base que lo que hacía es en lugar de C tenían una A y al producirse esta A en el gen de la leptina creo que en los primeros aminoácidos se producía un codón de parada, se dejaba de sintetizar esta proteína completa, por lo tanto no era funcional, no se secretaba leptina. ¿Y cuál era el fenotipo? El fenotipo es una obesidad enorme desde la infancia, este es uno de los niños, lo veis por delante y por detrás creo que pesaba a los cuatro años 60 kilos si no recuerdo mal, porque no podía parar de comer, simplemente por un cambio de base, si a este niño se le hubiera dejado pues al final de la obesidad hubiera tenido tantísimos problemas y hubiera muerto. ¿Qué pensaron los del grupo de Faroqui para esta enfermedad? Pues ya que se le detectaba que no producía leptina y la leptina se puede producir de manera sintética e inyectar, probaron a darle inyecciones de leptina para suplir esta deficiencia genética y aquí tenéis al mismo niño por delante y por detrás tras dos años o año y medio de inyecciones diarias de leptina. Se recupera, tenemos un factor ambiental que si nosotros conocemos la base genética de esa enfermedad podemos hacer este tratamiento y prevención de más enfermedades, esto está publicado en el New England Journal of Medicine, ya veis que es antiguo, de hace muchos años si son cosas que sabemos como una sola mutación en el genoma es suficiente de dar fenotipos muy graves pero que si lo conocemos y existe el remedio podemos a través de ese factor ambiental modular la susceptibilidad genética. Esto llevó a que se pensara pues ya está, la solución de la obesidad es dar leptina a todos los obesos. ¿Pensáis que esa es la solución de la obesidad? No, ¿por qué? Pues porque la obesidad genéticamente es muy heterogénea. No todas las personas son obesas porque tengan mutaciones en el gen de la leptina. Entonces, lo que hay que hacer es conocer bien cuáles son los genes que nos dan más susceptibilidad a esta obesidad. Si hay una contribución genética importante porque siempre se nos dice obesidad es 50% genética 50% ambiental o quizás 60% genética 40% ambiental o al revés. Entonces, tenemos unas estimaciones que son muy generales y van oscilando pero yo me quedo en el 50% de cada una hasta que sepamos más. Claro, hay que investigar investigar y saber cuáles son los genes que contribuyen a esta mayor susceptibilidad a obesidad genética. Lo primero que hacíamos los investigadores porque no teníamos herramientas para ello es buscar genes conocidos cuya secuencia nos diera proteínas que a nivel funcional, a nivel bioquímico pueden estar relacionadas con la obesidad. Y entonces ahí pensábamos pues las UCPs que son las proteínas desacopladoras de la cadena de transporte electrónico mitocondrial que influyen en que se disipe más o menos energía y otros mecanismos que sabíamos que bioquímicamente pueden estar relacionados con obesidad pues vamos a mirar el gen y si esos genes están alterados pues ya tenemos ahí bases. Con eso se empezaron a investigar muchos genes aquí tenéis genes que de manera funcional pues se han asociado las distintas mutaciones a más riesgo de obesidad. Por lo tanto lo que podemos decir es que existe una gran heterogeneidad genética en la obesidad y aunque nosotros veamos a las personas pues obesas con fenotipos similares si les hiciéramos los análisis genéticos nos encontraríamos esta gran diversidad. Actualmente si miráis los cromosomas que se han asociado a obesidad y los genes que se han asociado a obesidad en el genoma humano cada una de estas flechitas nos está indicando un gen un SNIP que se ha asociado a obesidad y vemos que hay muchos. Pero esta lista todavía se hace más larga utilizando una nueva tecnología que se ha incorporado recientemente a los estudios epidemiológicos porque la tecnología nos lo ha permitido. El problema de hacer estudios epidemiológicos con genes candidatos es que tenemos que pensar cada gen que puede ser candidato comprar esos reactivos de genes específicos hacer amplificaciones de esos ADN y es tedioso. Entonces la tecnología ha avanzado mucho con estos chips de manera que con estos chips podemos hacer análisis del genoma completo es decir son unos chips que ya se preparan que tienen variaciones en todos los cromosomas nosotros ponemos el ADN del paciente y al mismo tiempo nos da el resultado en un millón de polimorfismos genéticos en dos millones de polimorfismos genéticos en función de la densidad del chip. Al principio cuando surgieron estos chips solamente nos hacían diez mil polimorfismos genéticos que era lo que en aquella época se podía pagar era coste efectivo luego se han ampliado a cien a un millón a dos millones ahora ya andamos por cinco millones pronto tendremos diez millones y se aumenta la densidad. Entonces ¿qué se hace? Lo que se hace es tenemos un grupo de pacientes de cualquier enfermedad porque estos chips como son de genoma completo nos pueden servir para investigar las distintas enfermedades son comerciales otra cosa es que los customicemos y pongamos lo que queramos pero en general nos van a servir para todo cogemos un grupo de pacientes y un grupo de controles que no tienen esa enfermedad deshacemos a todos los análisis genéticos de los polimorfismos de estos chips y al final lo que vamos a comparar es si hay variaciones que sean más frecuentes en el grupo de pacientes que en el grupo de sanos algo muy lógico hacemos un estudio epidemiológico imaginad obesidad porque voy a seguir con los ejemplos cogemos mil personas obesas mil personas de la misma edad del mismo sexo muy similares pero no obesos y lo que queremos comparar es a nivel de todo su genoma ya no vamos a pensar en genes candidatos sino que se llama estudio de asociación de genoma completo lo conocemos por las siglas de GWAS que es a lo que corresponde esto en inglés y hacemos y vemos lo que sale lo que sea más frecuente pero si habéis estudiado un poco de estadística sabéis que las comparaciones nosotros ponemos una hipótesis nula que decimos no hay diferencias hipótesis alternativa sí que la hay y sacamos un valor de P habéis hecho cálculos de valores de P y cuando el valor de P es menor de 0,05 decimos diferencia estadísticamente significativa ¿os acordáis? vale pues esto hacerlo de un millón por poner algo de test genéticos es muy tedioso y lo que se hace para que sea más fácil visualizar y comunicar esos resultados es representarlo en forma de este gráfico que se llama Manhattan Plot ¿qué es un Manhattan Plot? un Manhattan Plot es un dibujo que nos resume los resultados de un estudio de asociación de genoma completo con todos los polimorfismos genéticos en todos los cromosomas y el resultado de su valor de P de asociación ¿qué se hace? lo que se hace es se representa en este eje menos el logaritmo en base 10 de la P si tenemos una P de 0,001 eso sería 10 elevado a la menos 3 ¿no? de toda la vida menos el logaritmo en base 10 de 10 elevado a la menos 3 ¿qué es? menos logaritmo en base 10 3 pues 3 nos quedaría aquí ¿lo veis? 3 quedaría aquí entonces cada puntito de este gráfico es un polimorfismo es un SNIP situado desde la primera base del genoma hasta la última ¿vale? sería en cromosoma 1 pues 1,1 1,2 aquí todo y cuanto más alto nos quede un polimorfismo significa que más asociación tenemos de ese polimorfismo con la enfermedad de manera que los que nos quedan aquí en valor de 600 porque esos son puntitos que al ponerlos todos juntos nos queda como una raya pero si os fijáis son puntitos aquí podéis ver más alguno individual imaginad este polimorfismo de aquí su asociación tan brutal con la enfermedad que sería una P de 10 elevado a la menos 600 o sea estamos encontrando algo muy gordo de asociación con esa enfermedad ¿por qué se llama Manhattan Plot? por analogía a la isla de Manhattan en Nueva York que tiene los rascacielos cuanto más alto más poderío los millonarios siempre presumen a ver quién paga la torre más alta pues cuanto más alto nos quede un polimorfismo más asociación de ese polimorfismo con la enfermedad ¿y por qué tenemos una línea aquí? esta línea lo que significa son asociaciones estadísticamente significativas tras hacer comparaciones múltiples todos sabéis que si una cosa la hacemos muchas veces al final acertaremos solo por azar es decir si yo pongo una pregunta tipo test y tiene 5 respuestas y yo solamente os doy una opción de contestar la probabilidad que acertéis sin saberlo pues es baja pero si yo os doy 4 opciones para contestar la probabilidad de que acertéis sin saberlo ¿cómo es? más alta porque hacéis muchas entonces aquí lo que se pone es una línea que sirve para corregir que hayamos hecho un millón de comparaciones es la corrección de Bonferroni que lo que hacemos es dividir 0,05 por un millón de comparaciones y se sitúa en 5 por 10 elevado a la menos 8 ¿vale? algo será estadísticamente significativo a nivel de GWAS cuando la p sea menor de 5 por 10 elevado a la menos 8 y así es como se están ahora investigando nuevos genes asociados a enfermedad y diréis ¿por qué hay tantos? porque las enfermedades suelen ser más poligénicas si fuera una enfermedad monogénica solo veríamos señal en un lugar después pondremos algún ejemplo y concretamente para la obesidad este es el Manhattan plot de los genes asociados a obesidad si yo os pongo esta figura y os pregunto ¿cuál es el gen que más se ha asociado a obesidad común? ¿qué me diríais? FTO ¿vale? FTO es el que más porque es el que me queda más significativo y luego otros que pasen este nivel pues sería aquí está NECR1 SEC16 todos estos que están aquí son genes que los que tienen una determinada variante genética tienen más riesgo genético de obesidad ¿vale? luego veremos esto cómo se trabaja si tenéis interés en distintas enfermedades pues hay un catálogo de GWAS que podéis entrar en los institutos nacionales de la salud y os da para la enfermedad que queráis aquí podemos ver cómo para enfermedades monogénicas fijaros en el Manhattan plot ¿qué sale? pues solamente en un sitio ¿lo veis? en cambio otras que son más poligénicas tenemos varios este también es bastante monogénico con dos genes en dos cromosomas diferentes lo podéis ver cada lugar es un cada color es un cromosoma sabemos que el cromosoma 1 es el más grande porque ya lo hemos organizado así tiene más SNPs y estos son más pequeñitos ¿entendéis? esto es lo que más estamos utilizando entonces por descender un poco al caso concreto del FTO este Manhattan plot que hemos puesto del FTO pues es ahora más reciente de metanálisis que se ha replicado en muchos estudios pero el primer estudio que publicó que el gen más asociado a obesidad común es el FTO pues es un science de 2007 donde lo que hicieron pues en aquella época había menos medios investigaron con un chip que tenía solamente medio millón de SNPs ni siquiera llegaba al millón pues genes polimorfismos que se asociaran a obesidad esto me sirve para deciros cómo se nombran los polimorfismos al principio era un caos porque cada uno utilizaba la terminología que quería había muchos errores y se empezó a sistematizar y se dijo pues nada hacemos un listado una base de datos y a cada polimorfismo le vamos a dar un número entonces empezaremos por el uno y así los vamos a ir nombrando todos pues cada polimorfismo está catalogado en la base de datos del genoma todos llevan un RS que es reference SNIP y el número que le ha tocado pues concretamente este de aquí es el RS 9939609 parece un número de teléfono pero es el número del polimorfismo y cuando nosotros solicitamos un análisis genético o estamos comparando resultados pues ya sabemos exactamente a cuál nos estamos refiriendo el primero que entró en la base del genoma pues es el 1 luego el 2 el 3 pues este ha sido ya un poco de los más tardíos por el número ¿cómo lo investigaron? pues lo mismo un Manhattan plot pero aquí tenéis el detalle en cromosoma 16 en esta zona que si os fijáis no está él solo hay muchos porque normalmente los polimorfismos hay desequilibrio de ligamiento que no heredamos solamente una variación sino que hay varias a veces esto no sirve pues si en nuestro chip no tenemos ese porque cada casa comercial pone unos podemos utilizar otro que tiene desequilibrio de ligamiento muy similar entonces estos son ventajas también para la investigación pues este las personas que tienen la base T podemos decir que son los normales y cuando hay una mutación AA esto incrementa el riesgo de obesidad y ahora veremos la cuantificación esto sería a nivel genético pero luego hacen falta estudios poblacionales para cuantificar en esta misma publicación se contactó con 13 estudios y se les dijo mirad hemos encontrado esto aquí en Inglaterra podéis ver si en vuestras poblaciones esto también se replica ah pues vamos a hacerlo entonces colaboraron todas estas poblaciones y esto es un gráfico de epidemiología los conocéis este es el forest plot los habéis visto donde lo que representamos aquí es el riesgo uno sería que no hay riesgo lo que está a la derecha es más riesgo la estimación puntual y aquí tenemos el intervalo de confianza y lo que está a la izquierda sería efecto protector y luego lo que se hace es un metanálisis aquí tenemos los estudios individuales y luego se puede metanalizar bien porque sean cohortes similares pues de niños de diabéticos tal o el global entonces podemos ver que cuando calculamos la AOR en prácticamente todos los estudios sale más riesgo de obesidad los que tienen esta variante genética es una AOR mayor que 1 y cuando hacemos el metanálisis nos da la AOR 1,32 con un intervalo de confianza que como veis no pasa por el 1 y esto indica que es estadísticamente significativo ¿alguien sabe interpretar un riesgo una AOR de 1,32? es por alelo mutado por cada una de las copias del gen entonces una AOR de 1,32 significa que por cada copia que tengamos del alelo A en lugar de heredar el T tenemos 32% más de riesgo de obesidad si alguien hereda las dos copias tenemos un 64% luego son valores importantes en términos de kilos somos aquí un número numeroso somos bastantes personas si nos aisláramos el ADN y nos hiciéramos esta prueba pues un 37% más o menos serían TT que los establecemos como normales un 16% serían A y estos intermedios hasta 100 ¿qué diferencia hay entre unos y otros? pues entre los TT y los A comiendo lo mismo son 3 kilos de peso de diferencia entonces es algo a considerar porque 3 kilos es algo importante ahora viene la siguiente pregunta las personas que son A siempre van a tener este riesgo de ser más obesos o pueden hacer algo pues entramos en la parte de que no solamente tenemos genética sino que la genética predispone pero si conocemos bien podemos investigar qué elementos ambientales modulan esas susceptibilidades genéticas es decir cómo podemos escapar de nuestra susceptibilidad genética aquí estamos poniendo obesidad que diréis bueno es relativo pero si tenemos enfermedades más importantes como una neurodegenerativa un cáncer sí que es muy importante conocer estas modificaciones estas modulaciones de la susceptibilidad genética nosotros lo expresamos así ¿qué sería determinismo genético? pues que el genotipo lo que nos dice el análisis genético 100% nos diera una enfermedad eso sería determinismo genético mutación igual a enfermedad si tienes mutaciones en genes de obesidad pues vas a ser obeso y no puedes hacer nada y si eres delgado pues delgado entonces esto desde el punto de vista de la prevención pues es muy triste porque viene una persona le haces un análisis genético y dices le ha salido un gen de susceptibilidad a cáncer y no puede hacer nada entonces esto realmente es mejor que no ocurriera el determinismo genético por lo que estamos viendo el determinismo genético ocurre muy pocas veces afortunadamente tenemos modulaciones ambientales y una modulación ambiental es utilizar cualquier factor que no sea genético para cambiar esta susceptibilidad vale lo podemos ver así de manera que aquí tenemos una persona famosa donde su genética dice que tiene que tener pelo moreno esto sería una correlación genotipo gen de color moreno con pelo moreno pero puede esta persona ser rubia si no tiene el gen de pelo rubio que no podrá ser rubia si ¿por qué puede ser? porque hay un factor ambiental que ¿qué es? el tinte entonces nosotros con el tinte ya tenemos un factor ambiental que modula una susceptibilidad genética esta persona con el tinte puede ser rubia en lugar de ser morena ¿entendéis? los genes nos dan un color de pelo pero nosotros por un factor ambiental que es el tinte lo podemos cambiar pues esto es lo mismo cuando hacemos estudios de interacción gen ambiente conocida una susceptibilidad genética es ver qué factores ambientales hay para nosotros utilizándolos prevenir o retrasar la enfermedad y diréis claro es que el tinte es una cosa provisional todos los días bueno de vez en cuando te lo tienes que poner porque te sale la raya pues lo mismo con la prevención es lo mismo estas dietas o los factores ambientales que hagamos siempre tiene que ser una constancia para vencer esta susceptibilidad genética me podríais poner otro ejemplo de interacción gen ambiente las lentillas de color de ojos y qué más Angelina Jolie qué le ha pasado tenía susceptibilidad genética a qué cáncer de mama y qué ha hecho quitarse las mamas y eso también es un factor ambiental para modular una susceptibilidad genética entonces lo importante es conocer estas susceptibilidades genéticas a tiempo para modularlas a través de los factores ambientales este es el esquema que utilizamos de manera que ahora ya sabemos que no hay determinismo genético vale sino que hay interacción gen ambiente y con el mismo genotipo podríamos ser no obesos o obesos en función de los factores ambientales esto tiene sentido en prevención de precisión ¿por qué? porque una vez a un paciente sabemos un resultado genético y la investigación nos ha dicho qué factor ambiental es el que lo modula le diremos mire si usted hace este factor ambiental que puede ser un fármaco intervención quirúrgica estilo de vida no tendrá la enfermedad pero si va por este sí que va a tener la enfermedad entonces esto es mucho más esperanzador da más posibilidades a la medicina de precisión que no el determinismo genético pero ¿qué ocurre? las enfermedades son muy complejas estamos muy desbordados ahora voy a ir rápido porque ya es la hora casi y lo que sí que sabemos es que las enfermedades monogénicas son más sencillitas y las enfermedades pues poligénicas con mucha contribución ambiental son más complejas como no podemos hacer estos puzles de varios millones de piezas pues hemos empezado investigando poco a poco en ese poco a poco pues diréis un puzle de cuatro piezas esto va a ser facilito pues vamos a hacer a ese nivel y a ese nivel lo que nos ha servido mucho son los resultados de las enfermedades congénitas del metabolismo donde ya estas enfermedades nos han dado evidencias de que realmente una modificación de dieta puede modular puede modular la susceptibilidad genética de enfermedad y os recuerdo la fenilcetonuria ¿sabéis que es la fenilcetonuria? vale, en la fenilcetonuria vamos a ponerlo así el componente genético son mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa si ese gen está bien hace su función que la función de la fenilalanina hidroxilasa es pasar la fenilalanina a tirosina vale, luego veremos la importancia pero si el gen no funciona porque hay mutaciones a distinto nivel la funcionalidad puede ser mayor o menor lo que ocurrirá es que la fenilalanina no se degrada perdón no hace esta detoxificación se acumula da derivados oxidados que son neurotóxicos y lo que vamos a ver es retraso mental el fenotipo de estas personas es retraso mental si tenemos un niño un bebé niño o niña que acaba de nacer y se le hace la prueba del talón nosotros podemos saber a nivel bioquímico podemos afinar más a nivel genético pero a nivel bioquímico si tiene niveles de fenilalanina elevados si tiene niveles elevados significa que esto no funciona y puede tener retraso mental ¿cuándo tendrá retraso mental? cuando le damos la dieta normal ¿por qué? porque la fenilalanina es un aminoácido que procede fundamentalmente de las proteínas de origen animal en las proteínas de origen animal pensemos leche, carnes, huevos ¿qué recibe un bebé nada más nacer? leche por lo tanto le estamos dando este aminoácido y puede tener este retraso mental si se lo detectamos podemos prevenir el retraso mental dando una dieta baja en fenilalanina entonces este es un ejemplo de cómo con la dieta podemos modular una susceptibilidad genética de hecho en nutrición de precisión este es el primer ejemplo que ponemos para seguir estos son dietas que se hacen personalizadas para estos niños que tienen según la mutación donde esté más o menos funcionalidad en el gen de la fenilalanina y cómo ya esto es una realidad de actuaciones que se pueden hacer el doctor Hernández Yago no sé si se acuerda que Marisa empezó con estas enfermedades los errores congénitos del metabolismo y publicamos con la cistinuria que es lo mismo pero a nivel de transportadores de cistina en el túbulo renal que también basificando la orina y haciendo unas modificaciones dietéticas podemos prevenir esta formación de cálculos de piedras y al final minimizar que se produzca la insuficiencia renal Todo esto ¿para qué os lo cuento? Pues para situaros en el nacimiento de la genómica nutricional que tenemos la suerte bueno yo he tenido la suerte junto con el profesor Ordobás de ser pioneros en el nacimiento de esta disciplina y ya publicamos en el año esto creo que es 2004 un trabajo que sirvió de base para que luego pues el resto de personas de todo el mundo siguieran pues nuestras recomendaciones en cuanto a metodología etcétera para investigar sobre genómica nutricional esto pasaba de una época los años 2000 al inicio del 2000 donde la tecnología pues era muy cara y escasa a una situación donde ya tenemos muchas ómicas y estamos en la era de la biología de sistemas es decir no solamente genómicas sino también conocer mecanismos por transcriptómica epigenómica metabolómica y aquí tenemos los conceptos que conviene que tengáis claros de si nos referimos a nutrigenética nutrigenómica genómica nutricional o precisión de nutrición bien nutrigenética y nutrigenómica serían a nivel de investigación y ambas se engloban dentro de la genómica nutricional la diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica es la siguiente si hacemos un estudio nutrigenético es un estudio más epidemiológico donde lo que queremos ver es las variantes genéticas que hacen que cada persona responda de manera diferente a la dieta y esto lo vemos por asociaciones estadísticas pero alguien dirá vale ya sé que estas personas con este genotipo responden diferente pero por qué y esta pregunta de por qué nos la da la nutrigenómica a nivel de laboratorio a nivel de laboratorio ya se estudian todos esos genes expresión en células donde sea para darnos las bases moleculares de lo que vemos a nivel poblacional todo esto constituye la genómica nutricional y son necesarias las investigaciones en genómica nutricional para aplicarlas a la nutrición de precisión la nutrición de precisión es como la medicina de precisión aplicar los conocimientos que nos ha dado la genómica nutricional para ya darle al paciente dietas más personalizadas para prevenir o tratar la enfermedad según donde nos situemos estos son ejemplos nuestros con los que hemos contribuido a esta genómica nutricional para que veáis que hay mucho trabajo hecho sobre qué componentes de la dieta irían mejor a los que tienen mutaciones en el gen FTO para vencer este riesgo genético de más susceptibilidad a obesidad esto lo hicimos en dos poblaciones americanas en el estudio Golden que son personas reclutadas en Minnesota y en Utah estos serían los típicos blancos americanos y también en la población de los puertorriqueños que viven en Boston que esto es el fenotipo que tienen son caribeños son poblaciones muy heterogéneas pero vemos que se produce lo mismo los que aquí llamo AA son los mutados acordaros de FTO esto es porque no estaba el mismo polimorfismo y se coge uno que está en desequilibrio de ligamiento pero es lo mismo podéis ver que aquí lo importante es la grasa saturada de la dieta no los carbohidratos ni otros tipos de grasa sino la grasa saturada las personas que son AA cuando están en una dieta baja en ácidos grasos saturados su fenotipo de índice de masa corporal es similar a los que no son AA es como si estos lo moduláramos por el tinte no les damos eso que les hace engordar mientras que estas mismas personas cuando están en una situación de dieta alta en grasos saturadas sí que tienen más índice de masa corporal que los demás y se replican dos poblaciones que esto siempre es importante muy diversas después lo que se ha visto es que para las personas que tienen mutaciones en el gen FTO más que la dieta para modular su riesgo de obesidad es el ejercicio son personas que responden muchísimo a ejercicio luego los que sean mutados AA más que intentar tener una dieta hipocalórica y reducida en ácidos grasos saturados tienen que gastar más energía porque si os fijáis es lo que más contribuye a nos vemos aquí a que no tengan esta ganancia de peso esto es lo que se aplica a prevención personalizada vemos este fenotipo más ejercicio reduce grasas y así pues tenemos elementos este artículo os lo pongo porque fue publicado en Circulation está hecho en el estudio Framingham también por nuestro grupo bueno con el grupo del doctor Ortobás donde yo colaboro y fue lo que en Estados Unidos dio el pistoletazo de salida a la genómica nutricional aquí lo que veíamos es que a nivel de metabolismo lipídico lo que contribuye un polimorfismo genético a las cifras de colesterol HDL va a depender mucho según la dieta podemos ver que esta variante los TT los TT tienen más HDL que sería bueno solo cuando tienen una dieta donde el aporte total de grasas menos del 30% pero si vamos a una dieta que aporta más del 30% de grasa fijaros aquí como los TT están en una situación desfavorable esto realmente era tan impactante lo vimos en continuo y lo vimos cuando medíamos tamaño de partícula por resonancia magnética nuclear que desde los institutos nacionales de la salud sobre todo con Terry Manolio que era la directora de la división de genómica que se tomaran en serio estos resultados y dijeron sí sí con Francis Collins todos estos publicaron que realmente el ambiente interaccionaba con la genética que había que hacer más estudios para todo ello y esta gráfica la hicieron ellos con colores poniéndola de ejemplo con los resultados de nuestro estudio esto fue el pistoletazo de salida de esta disciplina y a partir de aquí pues han sido inmensos los resultados que se han hecho de otros grupos se ha generado muchísimo conocimiento estos son nuestros mismos resultados en Singapur luego con otro polimorfismo APOA2 lo paso súper rápido solo para que veáis cosas los que estéis interesados luego lo podemos analizar con calma viendo en tres poblaciones diferentes de Estados Unidos como también pues esto sería índice de masa corporal un polimorfismo de la APOA2 veis que las pendientes de relación entre ingesta de grasa e índice de masa corporal son distintas según el genotipo estas personas aquí es un modelo recesivo que no son CC o sea que tienen el alelo T en homocigosis o heterocigosis esto sería la relación entre su consumo de grasa saturada y su índice de masa corporal con una pendiente bajita pero cuando vamos a estos homocigotos mutados fijaros cómo se dispara esta pendiente luego estas personas un consumo de grasa saturada son un 13% más o menos sí que influyen mucho en su índice de masa corporal aquí lo veis en distintas poblaciones esta es curiosa interacción genética a nivel de estudios y diréis cómo es posible sabemos que las personas que tienen menos estudios actualmente son más obesas y cuando vamos a la genética fijaros con el gen FTO esto está hecho en población de Valencia las personas no sabían su genética y distinguíamos personas que no tenían estudios universitarios y personas que tenían estudios universitarios su índice de masa corporal ya veis que los no universitarios en general tienen más índice de masa corporal es a todo ajustado por edad y por sexo pero el AA acordaros FTO el AA es el que genéticamente nos daba más índice de masa corporal pero vamos a los universitarios y qué pasa qué les pasa a los AA contrarrestan su susceptibilidad genética y diréis ¿por qué? porque a lo mejor este mayor nivel de estudios tener más educación nutricional hace que la persona si sabe que tiene tendencia a engordar pues comerá menos hará más ejercicio ¿lo veis? entonces fijaros cómo estamos modulando nuestra susceptibilidad genética y son cosas que se tienen que saber para aplicarlas a educación nutricional pero no solamente hay un gen hay muchos FTO es el que más en obesidad pero fijaros que teníamos toda esta lista de los que salen en el en el Manhattan Plot ¿cómo lo hacemos? pues lo que hacemos es calcular lo que llamamos puntuaciones de riesgo genético los GRS Genetic Risk Score que lo que hacemos es un sumatorio vemos cada persona cuántos alelos mutados tienen cada gen y sumamos los alelos esto sería sin ponderar o ponderado que es como cada alelo va a tener un peso FTO es el que más pues hacemos este sumatorio y sumando estos riesgos pues podemos ver que hay personas esto sería con los dos más importantes FTO y el receptor 4 de la melanocortina que los que tienen más alelos mutados al mismo tiempo tienen más índice de masa corporal después vemos modulaciones no vamos a entrar aquí tenéis un score de riesgo genético con 63 polimorfismos asociados a obesidad veis que también se puede modular por la dieta esto se aplica a otras enfermedades aquí tenéis diabetes ahora ya se está hablando de hacer puntuaciones de riesgo genético con todos los SNIPS del genoma esto todavía es un poco que está en discusión se le dice que esto es la imprecisión de la medicina de precisión pero ahí andamos y nosotros pues ante todo este caos hemos hecho algunas guías de cómo podemos utilizar la genómica nutricional para prevenir o tratar las enfermedades hablamos de las distintas opciones SNIPS GRS secuenciación directa cómo tiene que evolucionar a nivel de investigación las interacciones gen dieta con los GRS que son más complicadas de lo que parece creando distintos escenarios estamos muy orgullosos porque todas nuestras presentaciones luego las utilizan en Estados Unidos esto que os he puesto de esta publicación pues en esta reunión que hubo en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos pues aquí tenemos a la ponente pues utilizó nuestra misma diapositiva para ilustrar y claro para nosotros eso pues es nos llena de de alegría y creo que lo voy a dejar aquí pero si queréis otro día quedamos para explicaros que no es lo mismo los genes que nos hacen aumentar de peso que luego los genes para perderlo y ahí estamos pues nada muchísimas gracias bueno rápidamente ¿qué nos puedes decir de estos anuncios que aparecen en los periódicos en los medios de comunicación acerca de la nutricenómica que con un kit que se va a adelgazar va a adelgazar la persona o va a perder peso rápidamente bueno te diría que todavía nos queda mucho por investigar es complejo lo que pasa que aquí nos encontramos con que la población le pide a la ciencia descubrimientos que todavía no ha hecho porque claro todo el mundo tiene muchas ganas de que le digan cuál es la mejor dieta para prevenir o tratar una enfermedad sobre todo para perder peso que lo que se quiere no es el ensayo de errores es decir después de estar un mes haciendo dieta que te digan no es que esa no es la que te tocaba a ti te hubiera ido bien otra y dices hombre dímelo desde el principio porque he estado aquí privándome de muchas cosas entonces realmente la necesidad que existe más alta que lo que la ciencia estamos avanzando por lo tanto estos test todavía son preliminares nos hace falta saber un poquito más pero dentro de poco pues ya podremos dar unos resultados con más nivel de evidencia y en ese sentido también últimamente se está hablando ya de que vamos a entrar en la era del tratamiento de las personas sanas cuidado de las personas sanas no nos vamos a olvidar de los enfermos pero se va a empezar con las personas sanas y esto realmente es debido a todos los avances en este ámbito de las enfermedades complejas ¿cómo estás? Sí, bueno aparte de la genética tenemos la epigenética que es muy importante porque así como las mutaciones genéticas son para siempre tenemos una mutación y ahí está la epigenética es reversible es dinámica entonces hay genes que tienen alteraciones epigenéticas por ejemplo las metilaciones en las citosinas que sería equivalente a nivel de expresión a tener una mutación porque no se puede expresar bien el gen pero esta epigenética epigenética significa sobre la podemos eliminar entonces personas que tienen por ejemplo obesidad basada en epigenética si sabemos cómo eliminar esas modificaciones epigenéticas se pueden volver normales porque su genoma es normal por lo tanto todo esto lo está utilizando ahora mucho la medicina para disminuir las marcas de envejecimiento tenía un montón de cosas esto lo voy a pasar rápido para que veáis estas son las metilaciones igual que tenemos el YIWAS fijaros aquí tenemos el EWAS que es epigenética epigenética esto tenemos metilado el ADN pues veis aquí unos genes que las personas que tienen esas metilaciones tienen más riesgo de obesidad pero esto lo podemos quitar lo podemos quitar porque se sabe que se puede eliminar estos son resultados nuestros lo mismo que el tabaco hace muchas marcas en el epigenoma todo ello contribuye a que se creen perfiles de envejecimiento y de edad biológica y edad cronológica en personas sanas ahora lo que más está haciendo disparar las inversiones en Estados Unidos son los relojes biológicos es decir podemos saber según el nivel de metilaciones la edad biológica que tiene una persona que es distinta de la edad cronológica por ejemplo cuál es tu edad biológica biológica digo cronológica 18 vale 18 es de cuando naces hasta la fecha actual pero si le analizamos el ADN y esta persona no sale que tiene una edad cronológica de 40 sería preocupante y la vemos sana y le decimos mira tu ADN no sale con edad biológica de 40 y tu cronológica es de 80 vamos a ver qué es lo que tienes y qué se puede hacer y esas son las actuaciones que se están haciendo en personas sanas precisamente pues para ver la diferencia entre edad biológica y cronológica sobre todo porque muchos estudios lo que se llama envejecimiento acelerado es la diferencia entre esa edad biológica y la cronológica pues asocia mucho a enfermedad y también han visto que se puede modular por la dieta y ahí tenéis como determinados alimentos de la dieta pues pueden cambiar esta diferencia de edad acelerada y es más o menos lo que me preguntabas ¿podrías hacer algún apunte sobre el efecto sobre la edad biológica de el ayuno intermitente o la descripción calórica o lo dicho? ahí se está hay muchos estudios donde claro en modelos animales pues sí que se veía que un ayuno contribuía a parar ciertas cosas del envejecimiento y en humanos pues están haciendo ahora estudios y se está aportando evidencia ver de qué forma este ayuno contribuye pues a nivel epigenético de metilaciones a nivel de micro ARN pero todavía nos queda bastante por conocer pero parece que sí que sí que va a contribuir de alguna forma primero gracias por la charla esto ha sido interesante y después en el campo porque ahora mismo hemos estado hablando de DNA codificante proteínas y este campo pero en el campo del genoma no codificante ¿cómo va este campo? el polimorfismo que hemos puesto el de FTO está en un intron entonces estaría en una zona no codificante se ha intentado mucho ver funcionalidad y aparte de que pueda tener elementos pues todo lo que está en la zona 3' es un lugar donde se unen micro ARN que te da modificaciones epigenéticas no ya porque tengas cambio de aminoácido en la proteína para el gen FTO lo que se ha propuesto es que realmente ese polimorfismo no haría el efecto sino que por plegamiento del ADN ese intron quedaría al lado de otro gen que es el XR3 que es el que realmente ejercería esa función entonces sería como un indicador pero esto todavía se tiene que averiguar y ahí estamos ¿cómo pasaríamos todos estos datos solo que se explica el nuevo para consultar? vale esta esta es la siguiente etapa nosotros ahora estamos generando conocimiento y ese conocimiento para que tenga suficiente nivel de evidencia no lo tienes que tener de un estudio lo que hace falta es tú lo haces o bien contactas con personas antes de publicar y se publica ya el estudio en muchas cohortes que es lo que pasó con el GNFTO habéis visto que se publicó la evidencia en muchas cohortes o tú lo publicas y luego otros intentan replicar cuando ya se tiene una evidencia muy sólida de que eso es así eso ya se puede trasladar si tenemos que trasladar muchísimas cosas pues ahí ya hay que ver cómo se trabaja con los grandes datos cómo se hacen las aplicaciones y entraría pues el papel de los informáticos bioinformáticos estadísticos ya es otra etapa la etapa de implementación muchísimas gracias si quedas entazada para explicar espero que no se ha desgazado si, si eso es importante gracias vale, gracias aplausos 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 aplausos